Música Sé cuando lloras, sé que tu corazón no siente una razón para vivir Lloras, cada noche pidiendo, hijo mío, perdón Y lloras sin fe, a solas quise, que cuentas muy poco conmigo Lloro de nuevo tu ser, si has de mirarme, al verte solo en el camino No vivas sin mí, no sufras sin mí, escucha y conmigo Si me tocaras, si no solo el golpe de mi mandón Tocabas de esa varía, del dolor y del quebranto Y yo no sabes cuánto, deseo que vuelvas No camines sin con él, tu mirada en mí Ya no camines más sin mí Hoy siento que las horas se me hacen segundo Siento que me muero y que se acaba el mundo Es cierto que he logrado un éxito rotundo Pero por dentro siento que soy un vagabundo Lo he tenido todo, riquezas y placeres Buscándose el verí, he ido a mis mujeres He tenido todo lo que un joven quiere Pero mi corazón lentamente se muere Y me pregunto, de que vale el dinero Si no puedo comprar un amigo sincero Si no puedo encontrar a alguien que me diga Esto cuenta conmigo, con ese dinero Mi mente dice no, con ella batallo Quiero servirte pero por mi orgullo callo Camino sin norte, casi me desmayo Y me levanto, doy tres pasos y de nuevo fallo Levántame, no veo la salida Con mis fuerzas no puedo, aquí sigue la herida Muchos que me saltan y me llenan el ego Pero quiero palabras que me llenen mi vida De que valen los brujos, de que valen la fama Si cuando caiga noche me rendo yo en la cama Y te clamo y te digo, señor te necesito Regresa a mí, o la vida me la chiva Si me tocarás, si tan solo el golpe de mi mandón Tocarás, te salaría del dolor Y del quebranto, y vos no sabes cuanto Deseo que vuelva Nunca vives sin poder, tu mirada en mí Ya no camines más sin mí No, no, ya no camines más sin mí Hoy Dios te dice, vuelve a mí Pues te estoy esperando Y me voy a volver a que me dejaste Hoy Dios te dice, ábreme la puerta Y entraré y cerraré contigo Hoy Dios te dice, te amo Y me voy a volver a que me dejaste